Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagland, vamos a continuar con esto, la verdad que estamos un poco complicados con el tiempo, no de juegos, sino de misiones, tengo un par de misiones que acaban en muy poco tiempo, y nos siguen tirando combates en este sitio, tediosos la verdad, en serio, totalmente tediosos. Voy a ir por esta nave, que es la más grande de todas, y eso es lo que voy a hacer. Me la van a curar, yo también voy a hacer lo mismo. Necesito terminar esta misión, en serio, ya me tiene harto. He defendido ráfagas tras ráfagas de, o sea, de marcianos constantemente, en este planeta sobre todo. Mierda, mierda, mierda. Esa nave es nueva, ojo, la nave es nueva, y ya me la tienen así. Cagó. 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 Esas naves pequeñas ya. Entonces ahora vamos por la otra. Entonces, no voy a atacar con mierda, porque no me interesa. Voy a atacar solamente Fuertemente Y todos a una nave O sea, váyanse a la mierda Hijos de la verga Esta nave pega demasiado Ha pegado 200 No voy a permitir Que me destruyan ninguna nave Wow, fuck Quiero cumplir mi palabra En serio, quiero cumplir mi palabra Pero está un poco difícil Vamos a ver, ojalá que no ataque esa nave Por favor Mierda, hijo de la puta Disculpen la expresión ya Pero Es un hijo de la puta En serio Necesito echármelo ya Necesito matarlo ya Ya No tengo Tengo que matarlo Ya O sea, realmente era inminente Porque Si no, que agarrar Bien, parece que Tu amigos de la Federación Vengan a través Después de todo Si no entiendes Tenemos tiempo Para hablar Ahora Tenemos uno Y tenemos que salvar Mi corazón Entonces Salvamos el día Claro Claro, pero Si vieron Casi nos matan O sea Realmente Muy fuertes Son muy, muy fuertes Necesito Volver O sea, no Tengo dos días Y de lo contrario Me están pidiendo ayuda Nuevamente Esos tipos No canse Me quedé sin días O sea Voy a tener que Chicos Voy a tener que Ir a hacer todo esto Ya O sea No puedo dejar Que estos tipos Tomen todos mis sectores En serio Se están tomando Todos mis sectores O sea Se están yendo Se están pasando De vergas Tengo que O sea Pararlos ya Porque Si no Me van a matar O sea Me van a cagar Supongo Ya me fallé En una misión Porque Me tuve que encargar De otro imbécil Que Me pide ayuda Y tuve que ayudarlo Porque yo acepté Obviamente Y ahora no voy a permitir Que ellos se queden Con lo que es mío La verdad Tengo que hacer Como 5 ataques Con mis naves Y probablemente Tenga que ir a curarme 5 veces Porque estos ya No son naves Pequeños Entonces Vamos a atacarlo No sé si valía la pena Curarme La verdad Probablemente No valía la pena Pero cada vez Se ha puesto Más difícil O sea Cada vez Se pone más Más difícil Y más difícil Y los ataques No paran Y no paran Y se formó Un oído gusano O sea Eso quiere decir De que Van a seguir Entrando naves Entonces O lo paro O lo paro Tengo que pararlo Pero esto sigue Fíjense Ojo Fíjense Fíjense O sea No Miren 8 días What the fuck Man Y estos tipos Vienen de nuevo Miren Oh Que mierda Entonces Al parecer No quieren pelear Están agradecidos Por lo que hice Voy a completar Esa misión Que creo que Es la misión Que tiene menos días Y fíjense Fíjense Todos los lados Que tengo Atacados Prácticamente Son todos Y no sé Que voy a hacer O sea Ya se han Repletado O se han Desplegado Por todos Lados Y ya no puedo ayudar A nadie En este momento Si me piden ayuda No puedo No tengo controlado Mi sistema Ni siquiera O sea Y eso No es bueno Como me he dedicado A ayudar No me he preocupado Por mi sistema Termino esto Y me voy Por mi sistema Que es como Este era lo más Lo más apurado Por decirlo así Entonces completé La misión Y necesito Atacar Eso Pero Primero Vamos a devolvernos A casa Porque Nos van a tomar Todos Fíjense Fíjense Todo lo que ha entrado Y eso entró Solamente por el Ode y Gusano Ojo Entonces Tengo que Cerrar El Ojo Y Gusano O sea Eso es lo primero Que voy a hacer Después de esta batalla Voy a cerrar El Ojo Y Gusano Que impresionante Como Por un Ojo Y Gusano Descuidado Entró Todo Entonces Tengo que Controlarlo Nuevamente Porque Si no Acabo Esta batalla Voy a Controlar De inmediato Y ha sido Por eso Simple Y yo sé Que estas Naves Estas Por lo menos No son Complicadas Te hacen Daño No puedo Decir Que no Pero No son Naves Tan Grandes O tan Fuertes Por ejemplo No me he curado En En esta defensa Por ejemplo Y no lo voy a hacer Tampoco No me voy a curar Porque creo que No es necesario Igual Igual gano rango Y todo el tema Pero No puedo Seguir Permitiendo Que sigan Entrando Entonces Tengo un montón De material Y A lo mejor Me gustaría Seguir mejorando Esto Tactical Y este Tipo No Quedo a nivel 4 Y no Acá hay algo que puede hacer A lo mejor Con eso Sube de nivel Pues voy a cerrar Esto Voy a atacar A esto Primero Si es como Lo más inminente Son 3 días Creo Son gigantes Wow Le quité 600 Chicas Es demasiado Entonces Necesito matar Eso Pero no voy a ocupar Este ataque Ahí Es demasiado Fuerte Para tirar Un ataque Ahí Igual Gasté Un ataque Bueno Ahí Pero bueno Pero claro Este pega 200 Y no vale La pena Gastarlo Ahí Cuando se vence El plazo De cada Misión Que te dan De defensa Llegan Más flotas Eso es lo que Sucede Entonces La idea Sería No Dejar avanzar Eso Y cerrar El hoyo Gusano Que eso Tiene que ser Ya O sea Si por lo menos Tengo tiempo Para ir Si no tengo tiempo Para ir Tengo que ir A la misión Más cercana O sea Del plazo Por ejemplo Por ejemplo Esta se vencía En tres días Y Creo que Alcance a llegar O sea Y ahí Solo me queda Esta Que ya no voy a Poder Lograr Llegar Así que Voy a tener Que regresar A casa Y No voy a Poder Hacer Nada Repel Yo no Se Que es Esto Subió De Minera Así que Lo voy a Dejar Ahí No se Que es Esto En serio Que no se Que es Voy a Cerrar Este Hoyo Necesitamos Investigar Alguna Cosa Que nos Pueda Hacer Llegar Allá Adentro De Esa Cosa No Le hace Efecto La No Le hace Efecto Las Las Naves Así que Así que Eso Pero Voy a Cerrar Esto Porque Eso Es Lo Que Me Está Haciendo Problemas Ahora Cerrando Esto Ya Me Dedico A matar Al resto De Naves Y Me Dedico A Investigar Ya Con Eso Estaríamos Más Tranquilos Y No Tendría Tanto Esparcido La Verdad Están Demasiados Esparcidos Ose Tener Diez Diez Este Diez Flotas En Tu Terreno Es Demasiado Es Demasiado No te lo puedes Permitir La Verdad ¿Verdad? Esto va a ser fácil No va a costar nada Entonces ya cerramos eso Entonces vamos a ir a lo más Voy a grabar Voy a grabar No voy a ir a ningún lado Voy a grabar Si no Si no van a matar Y eso No es bueno Y voy a ir acá Estos son fuertes Por lo menos no son tan débiles Pero con este ataque Es realmente Muy poderoso Así que Podemos Como que Matarlos Rápido Igual Todas las naves Ayudan Los galearon Vamos a matar Vamos a sentarnos En la de arriba La verdad que Me impresiona Como tan rápido Se llena el sistema En serio Es como que Virus No lo protegiste Te invaden Y te roban El material Eso es lo otro O sea Téngalo por seguro Y ya Murió Con todas estas peleas Igual ganamos material Así que igual Es bueno Un día Voy a ir al siguiente Y así vamos a ir O sea Vamos a ir De paso en paso Vamos a seguir Poniendo este oficial Acá Sigue subiendo De nivel Necesitamos Que sube Nivel Y vamos a ir Destruyendo Nave por nave O sea Aquí me va a recuperar Mientras tanto Me están atacando Esa nave Así que Estuvo bien Que me tirara Los nanodroides Los nanodroides Estas de 600 No me preocupan Tanto La verdad Son tomadas Que menos Me preocupan Por lo menos Por ahora No son Muy importantes Entonces Vamos a hacer Siguiente Y así Eliminamos Todos Estos Basuras Estaría Esta nave Bastante Liva Así que Tengo que Curarla Esa es Como la que Podría hacer Más daño De todas Así que Después De esta Batalla Voy a Curarme Porque No 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 me conviene Seguir Batallando En el estado Que estoy He hecho Muchas Peleas Pero Por lo menos Vamos al tigre Hago varias Cosas Y eso Va a bajar Un poco Los ataques También Entonces Fíjense Todo el material Que tenemos Wow ¿Vieron eso? Aparecieron Más Impresionante Ay 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 Mierda Mierda Necesita nivel 4 De ese Tipo Es por el momento Tengo que encontrar La forma De poder detener A esos tipos O sea Sacar a ese A ese A esa mierda Que se pone Porque Imagínense Todas las naves Que tiró Me la voy a pasar Peleando Todo el tiempo Si no Lo destruyo Y la derrota Va a ser Inminente O sea Necesito Necesito subir A mi científico A nivel 4 Urgentemente Y este tipo Son bastante Fuertes En serio Miren Como tienen Mis naves Voy a ganar De todas maneras Pero Si son fuertes Y se vuelven A repartir O sea Vuelven a tirarse Vuelven a repartir Vuelven a tirarse Y eso Miren Acá se ha abrido Otro Se dieron cuenta Cuántos días Quedan Dos Entonces Necesito Cerrar Todo esto Y todo Lo que me muestra Todo lo que me muestra Son Los sitios Que Que me están Atacando Pues ya Está nivel 4 Así que Debería Poder Hacer eso Y chicos Disculpen Pero esto Se ha basado En pura pelea Pero necesito Hacer algo Con urgencia Y no puedo Dejar un agujero Abierto Menos En esta circunstancia Que ya tengo Uno Que es grande Y desbloquee El epic Él es un skill Épico Hemos destruido Eso Pero miren Quedan Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Quedan Nueve Eso es lo que queda Ahí Antes de atacar Ahí Voy a guardar Son grandes O por lo menos Se ven Fuertes De mover contra La más fuerte Grabo Porque Es difícil Son batallas Difíciles En este momento Son batallas Difíciles Antes me reía De ellos Hace un tiempo Atrás Y ahora Ya no Simple y llanamente Me impresiona La cantidad De naves Que pueden tener Demasiadas naves Y yo pensaba Que el juego Acababa O sea Dije Bueno El juego Acaba No Siguen Mandando Tengo que Completar Esa otra Misión Que lo voy A hacer De todas Maneras Lo antes Posible A investigar Pero también Necesito Actualizar Mis Mis Naves Tengo que Hacerlo Así Así Vamos A ver Seguro No sé Si No 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 Va a ir Wow Uno Ya Pero igual No Va a ir Y Ya Que Paso Un Skill Entonces No Me iría Por Me iría Por Mejor Esa habilidad La verdad Y Me iría No sé Cómo Tengo Las naves No No Tengo Tengo Mal Me iría Por Ellos Y Yo Creo Que Este Sería Ya Mi Último Ataque La Verdad De Este Episodio Por Lo Menos 300 Es Bastante Están Atacando Muchísimas Naves Créanme Que Si A La Mierda No Era Para Tirarle Eso A Esa Pero Bueno Eh Porque Es la Que Más Pega Esta Es la Que Más Daño Hace O No No sé Si Es la Que Más Daño Hace Pero Si Una De Las Que Más Daño Porque Esta Igual Pegan 300 Y Es Bastante Entonces Se Están Geleando Impacto Crítico Chicos Voy a poner El escudo A ver Si con eso Resisto Si no Bueno Lo dejamos Hasta acá Y intentamos El próximo Episodio No sé Si Aguantemos La verdad Con esta Nave Por lo menos Ahora Con esto Si podría Aguantar Con lo que Me acabo Hacer Podría Aguantar Si Si puedo Aguantar Tranquilamente Este ataque Le va a pegar 300 Igual Si Ya no Mate Entonces Hemos ganado Mucho Material Y aún Nos quedan Muchas Naves Así que Me voy a volver A base Y Me queda Un día Para eso Esto Lo voy a cerrar La verdad Y acá Se muestran Nuevamente Los días Que van A vencer Que Ya estoy Solamente Yendo Por Sitios O sea Si Si Se dan Cuenta Igual He destruido Algunos No Está Tan Plagado Así Que Eso Chicos Eso va a ser Por el día De hoy Espero Que les haya gustado Ya saben Suscríbanse al canal Dejenme Like Si los veo En un próximo Episodio De Helios 6 Dejenme